Sí, el día 22 justamente se celebra, no solo el día local del agua, por así decirlo, sino a nivel mundial estamos celebrando. Tenemos algunas actividades específicas, uno de ellos es el concurso, por ejemplo, de memes relacionados al cuidado adecuado del agua. Entonces se va a estar haciendo, se está invitando a todas las instituciones públicas y también privadas, y a través de las redes, a través de las redes nos pueden enviar sus frases alusivas a justamente este recurso hídrico tan importante. Adicionalmente a eso tenemos la feria informativa orientado básicamente al cuidado del agua, al cuidado adecuado del agua, pero también aprovechamos la oportunidad para realizar información sobre, en el marco del cuidado, de la prevención del ingreso del vector, del Zika. Entonces también estamos, dado que también está relacionado con el cuidado del agua, estamos también dando la feria informativa al respecto, y vamos a tener la educación a toda la población que pueda venir justamente a recopilar alguna información sobre ello, también con los pacientes. El día 22 es el día central, nosotros estamos al fronte del hospital para dar la información correspondiente y para premiar justamente a los ganadores del concurso. Ahora, ¿todos los integrantes del hospital están involucrados en esta campaña por este día? Sí, nosotros desde la cabeza, como entidad de salud y también los establecimientos de nuestra red, de nuestra jurisdicción, pero sobre todo necesitamos la presencia de la población, que justamente son los actores más importantes en la salud pública, que queremos contar con ellos y queremos también sembrar y concientizar el uso adecuado y racional de este producto tan importante. ¿Por qué es importante? Mire, a nivel nacional el 24% de la población tiene acceso a agua segura, el resto no. El 84% tiene acceso a agua, pero hay un grupo de población que si bien es cierto tiene acceso a agua, pero no tiene acceso a agua segura. Y hay un grupo importante en la población que es casi el 15% que ni siquiera tiene acceso a agua. ¿Esto por qué? El agua dulce, el agua que nosotros usamos para el consumo regular, se va extinguiendo, se va disminuyendo. Y ello, todavía no tenemos reportes oficiales en los que podemos usar agua de mar como para poder realizar nuestro consumo diario. Por lo tanto, el agua dulce es un recurso no renovable que nos está escaseando cada vez más. Es importante, por ello, que la población tome conciencia y evite el uso indiscriminado o innecesario de este insumo. ¿A partir de qué va a ser? A partir de las 9 de la mañana empezamos y, obviamente, invitamos a toda la población que pueda recibir información sobre este tema. ¿Hay unas conexiones con otras instituciones de repente? Sí, se han cursado oficios a algunos colegios, bueno, la mayoría de colegios en realidad, universidades, instituciones públicas y también privadas. Y, obviamente, a los institutos de salud que están en la jurisdicción de nuestra provincia. Y, obviamente, a los institutos de salud que están en la jurisdicción de nuestra provincia.